Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Facundo Píriz y bienvenidos a este vídeo, en donde les voy a hablar un poco sobre la historia del ferro de 1980, sí, el ferro de Carlos Gribol. Bueno, pese a sumar el presente, el conjunto de caballito, la verdad que formó gran parte en la historia del fútbol argentino, sobre todo en la década del 80, en donde obtuvo múltiples logros, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, en 1982 y 1984 salía el campeón del torneo argentino, pero no solo eso, sino que también durante los años 1983 y 1985 formó parte de nada más y nada menos que la Copa Libertadores, un logro la verdad que inmenso e inesperado para los hinchas de ferro. Pero bueno, todo esto la verdad que no lo podrían haber logrado sin su entrenador Carlos Timoteo Gribol, una cabeza brillante, en donde yo les voy a explicar y les voy a mostrar cómo fue evolucionando su equipo a lo largo de los años. Bueno, en enero de 1980, ferro contrata a Carlos Timoteo Gribol como entrenador de su club. El 10 de febrero, justamente, hizo su debut en el torneo local contra Tigre, en donde fue un empate a dos. Durante todo ese torneo, ferro lamentablemente quedó segundo, pero le peleó nada más y nada menos que al Boca de Diego Armando Maradona, que terminaría saliendo campeón ese mismo año. El torneo posterior a ese, ferro hizo una campaña excelente, pero tampoco le alcanzó. ¿Quién estaba enfrente? Justamente el River, nada más y nada menos que a Mario Alberto Kempes. Así que bueno, le tardó dos años, justamente, a ferro salir campeón. Y fue nada más y nada menos que el torneo de 1982. Este torneo se dividía en fases de grupos, en donde, bueno, clasificaban los dos primeros e se iban eliminando posteriormente. Bueno, ferro, la verdad que hizo un campañón, terminó ganando todas esas fases de grupos, terminó invicto del torneo, en donde jugó un total de 22 partidos, en la fase de grupos ganó 16 partidos y solamente empató 3. Posteriormente eliminó a Independiente Río de Aviancuartos, a Talleres en semifinal y luego se terminó coronando campeón al ganarle 2 a 0 a Quilmes. Bueno, solo pasaron dos años y el ferro de Carlos se volvió a consagrar, sí, así como lo escuchan. Volvió a salir campeón nuevamente del fútbol argentino. Esto se vino en el campeonato de 1984, en donde, bueno, la verdad que fue un campeonato excelente, en donde participaban 32 equipos divididos en 8 zonas de 4 grupos cada una. Y pasaban los dos primeros de cada grupo. Bueno, la verdad que Ferro, sin ningún problema, pasó esa fase de grupos y luego eliminó en octavos a Huracán por penales, en cuartos al Independiente nada más y nada menos que a Ricardo Bocchini, y en semifinales volvió a eliminar otro año a Talleres de Córdoba, para enfrentarse nada más y nada menos que a la máquina de esos años, al River del Beto Alonso. Bueno, la final se disputó a dos partidos. La primera se dio en el Monumental, con un resultado, la verdad que, inesperado, en donde Ferro goleó 3 a 0 al Millonario y lo dejó vapuleado. Sí, nada más y nada menos que en el primer partido en el de ida, con goles de Caniete, Norenberg y el queridísimo Beto Mársico. Bueno, la vuelta se dio una semana más tarde, en Caballito, en donde la cancha explotó. Y bueno, nada más y nada menos que a los 25 minutos ya sentenció el partido Ferro con un golazo de cabeza de Adolfino, perdón, Adolfino Caniete. Convirtiéndose así nuevamente en campeón de fútbol argentino. Y, bueno, nombrando un nuevo título a la cabeza de Carlos Timoteo Grigol, que se convertía en bicampeón como técnico de Ferro. Bueno, pero como sabemos, todo lo bueno llega a su fin y no fue la excepción para Ferro, que en el año 1987 perdió nada más y nada menos que a su cabeza, a su referente, al técnico Carlos Grigol. Debido a que el proyecto fue decayendo, a pérdida de jugadores, pérdida de partidos, discusiones, etcétera, que hicieron que terminara renunciando Carlos como entrenador de Ferro. Bueno, lo tengo acá anotado, así que si me disculpan, quería comentar un dato, y es que Grigol dirigió un total de 580 partidos en el club y ganó 217 triunfos. Bueno, la verdad que es una estadística enorme e increíble para este equipo, impensada también. Y, bueno, la verdad que siempre tendremos en el alza, en ese recuerdo a este Ferro que la verdad jugaba magnífico, y que tenía, que se destacaba por su defensa tanto inquebrantable que lograba tener mucha efectividad en arco contrario, ¿no? Y eso le generaba también ganar muchos partidos. Así que, bueno, muchas gracias. Esto fue todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos a la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!